hola como están todo bien todo piola estamos en un nuevo vídeo de adoptmdp de normal a neón omega neón temporada 2 y hoy haremos al periquito de normal a neón y después sus trucos y acá estaría el león muy bien está bonito parece que tiene una chamarita y ahora a ver sus trucos y y y 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 bueno sería todo por el día de hoy yo soy shadow fuego 10x y la vez en las manos y coman sano adiós y 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